Evita ser un desastre cuando sacas punta a los lápices, pon tus sacapuntas en la tapa de envase de caramelos y ciérralo, así toda la basura se quedará adentro, reciclas y facilitas tu trabajo. ¡Suscríbete al canal! 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 Para arriba. ¡Ay, pero no! 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 ¡Para arriba! ¡Oiga! ¡Pero bueno! ¡Venga! ¡Vamos a hacer un poquito más! ¡Miren! ¡Ya! ¡Este que la vamos a hacer en este momento no la vamos a arrojar, porque hasta seguido la vamos a necesitar. ¿Para qué? ¡Para una manualidad, papacito! ¡Ay, a ver! ¡Gracias! ¡Para una manualidad! ¡Listo! Así es. ¿Ya saben cómo va a obtener su nieve artificial ficticia? ¡Muy bien, por supuesto! ¡Este truqui truqui, la verdad que estuvo bien! ¡Hasta ahora vamos bien! Oiga, estos truqui truquis del día de hoy son fantásticos. ¡Miren! Estas cintas siempre las estamos utilizando para los regalos o para hacer alguna actividad también con los niños. ¿Sí o no? ¡Ok, claro! ¿Qué vamos a hacer? En lo general siempre tienen ese tipo de cinta en casa. Se arrugan y uno tiene que estarlas planchando. Usted sabe que la planta es grande, poner el burro para planchar es complicado. Vamos a utilizar la plancha del cabello. Ok. ¿Está conectado? Está conectado. Y está caliente. Tóquelo. ¿A usted o a la plancha? A la plancha, está caliente. Entonces lo único que vamos a hacer para que se planche es pasar de esta manera. Miren. ¿Y cómo va a ir agarrando? Sí. Ok. Yo le voy planchando todas las calles. Ahí estáis. Está caliente. Está caliente. Ya. Miren. ¡Oh! Y doña Sari. Así es. Miren. Queda bien y hay que dar bien bonita para ser utilizada. ¿Esta está bien arrugada? Va. Dele. Para abajo. Resulta fácil y sencillo. No hay cambio. Ok. Ya está planchada. Y la tercera. Y la tercera. Perfecto. O sea, digamos que es una forma de planchar algo que sea finito, ¿no? Hasta su ropa. Acuérdense que el otro día yo le dije que los cuello los puede poner bien bonitos. Oye, doña Sari. Los cuñones. Incluso las corbatas. Así es. Las corbatas cuando se bajan un poquito, cuando le hacemos el nudo muy fuerte, suelen arrugarse un poco de pronto con ese truco también. Bien, doña Sari. Así es, papá. Va invicta, va invicta. Pero miren, estos truquis truquis que hemos hecho ahora es porque van a ser necesarios. Ok. Porque vamos a hacer una linda manualidad a continuación. O sea, todo esto es la previa para poder armar el último truco. Exactamente. Ok. Miren que tenemos aquí. Un frasco. Un frasco de aliño y está concentrado, doña Sari, ese aliño. Es verdad. Ese frasco tiene aliño, pero como dijiste. A huevo. A huevo. A huevo en una época. A huevo. Es potente. A este, a este, a este frasquito. Ok. Hemos agarrado un motivo navideño, un adornito. Y le vamos a poner este, ¿cómo se llama? Silicón. Le pone... Se le da ahí. Se le da ahí. Se le da ahí. Se le da ahí. Porque está con la tapa. No importa, no importa. Le vamos a poner silicón alrededor, María Gracia. Doña Sari. Es que le está conectada, pues doña Sari. No, si está conectada. ¿Dónde está conectada? ¿Dónde está conectada? ¿Dónde? ¿Dónde, doña Sari? Eso se llama Maycock. Le han desconectado. A ver, entonces desconectémosla acá. No pueden hacer estas maldades. Hugo. ¿Por qué no pueden hacer algo? No pueden hacer una extensión. A ver. Ahí. Un fly. Un fly. Un fly. Un fly. Un fly. Un fly. Entonces, ahora sí. Una vez que se caliente la pistola de silicón, le vamos a poner el silicón aquí alrededor. Ahora sí. ¿Dónde conseguimos esto? En cualquier almacén. Papacito, ahorita en esta época hay por todos lados. Hay que esperar. Hay que esperar un ratito que se caliente el silicón. Bueno, una vez que se caliente el silicón, le vamos a poner alrededor del adorno y lo vamos a centrar aquí en la tapa. O sea, más o menos como las que ya se trajo. Exactamente. Mira, este es un azucarero. Está bonito, ¿ah? Sí. Este es un azucarero. Este es como... Este también es un... Navi. Yo ahí guardo galletas. ¿Puedo guardar harina? Yo también. Harina, fideos. Yo aquí guardo la comida de los gastos. ¿También? Sí. Bueno, cuando ya no la utilice, ya sabe de qué manera la vamos a poner. Por lo que es un adorno navideño como el olor de ajo. O sea, bien fuerte. Pero miren, hasta que se caliente esto, o sea, a ver, déjenme entender. Usted va a pegarlo esto, sí. De esa manera. Y ahí, ¿qué va a hacer? Lo va... Lo vamos a... Ah, pero ahí le ponemos la nieve. Ya, ya, ok. Va a ser más... Un poquito. Le va a meter la nieve dentro de él. Así es. Un poquito de nieve. Ajá. Ya, ahora sí pégale, que yo ya creo que ya está. ¿Usted cree? Porque no sale. Ahí sale. Ya salió. Ay. Ya, ahí póngale nomás, que ya no se va a salir. Ya. Ya, ahí fue. Lo cerramos, una vez que está seco, lo cerramos. Y quedará nuestro adorno. Ah, sí, pero le vamos a poner la cinta. Póngale la cinta donde se la ponga. En cualquier... Alrededor, mire. Alrededor. Ya, en la parte inferior. Es así. Ya, déjenme medir. Le cortamos. Acá. Acá. Qué lindo. Qué lindo. Sí. No lo vamos a mover porque después se nos sale claro. No. Sí, no. Ahorita no. Es que recién lo pegamos. Hay que tener tino, no hay que ser absurdo para hacer las cosas. A ver, aquí. A ver, aquí. Y listo. Perfecto. Y le pegamos hasta el otro extremo, ¿no? ahora sí nos vamos de elección para hacer este adornio navideño que hemos necesitado si ya se compró el televisor la refrigeradora o algo y le sobró la espuma flex no la bote guárdala porque con un rayo la va a necesitar para poder hacer la nieve así es ahí está ahí está eso de que eso que le sale se compró el equipo la grabadora no sé qué todos traen oye, vienen hartísimo a esto las cintas cuando las tengas arrugadas si no tienes cinta desbarate el moño de su hija que probablemente hay un moñote de estos ya sabe sácame un pedazo de cinta la plancha la plancha la plancha de cabello de cabello por supuesto de entero si si tiene su frasco de ajo bote el ajo lave el frasco con vinagre parece que es lo que ha hecho de la sala y arranque cualquier adorno que esté en el árbol arranque lo pega en la tapa boca arriba así es con la silicona previamente calentada lo que le hicieron el boycott que le hicieron a Ben Ansari oiga, pero ahí también pueden meter esas bolitas navideñas y todo claro y también podemos meter agua con glicerino para que parezca que está dentro de una burbuja ok ahí miente de acá bote la comida del perro bote las galletas ponemos las luces ¿cómo se llaman? las luces de ara esto se llama luces de ara que se pueden introducir nada más que vienen estas baterías doña Sari la acaban de dañar el adorno que no lo muevan ¿no es cierto? pero ya está y aquí fue pero se puede poner cascabelo es muy buena idea soluciona tus problemas con doña Sari con doña Sari con doña Sari amiguitos amiguitos les voy a presentar ya a mi primer duendecillo navideño ya lo tengo listo con cuerpo de baile así es pero todos los duendes tienen un nombre ¿cómo se llama ese duende? ese es el trabajo de Sari Muela ah ok ok entonces tiene que verla pues primero vamos a presentar ayúdeme usted es presentador ¿qué le pasa? ayúdeme me gusta como habla de verdad que parece salir de un puente por favor presénteme a mi primer duendecillo navideño muero de amor muero de amor muero de amor ahí estás qué emoción ¿de dónde te duendes? de no me siento lejos de casa ¿cuál es el nombre? le podemos poner brinquillas a los electrónicos a los brinquillitas patacón te bautizo con el nombre de brinquillón así es gracias yo quiero seguir buscando a los seis claro antes de esto ya te bautizamos oye pero está como bonita esta duendecilla por favor díganme a mis duendecillos ahora la prueba para que puedas ser bienvenida entre mis siete duendecillos es que debes cantar y bailar o sea con talento así es duendecillos con talento a ver por favor se dice ruévela por favor era Rodolfo el reloj que tenía la nariz es un arte con un tomate y era un río singular todos sus compañeros se reían sin parar y nuestro buen amigo no paraba de llorar pero está lindo mi buendecillo brinquillón yo creo que también estoy mirando a otro a otro de mis buendecillos ah va a seguir buscando donde es verdad si me falta pero acá yo creo que me lleve a ver a ver a ver creo que le debes pasar mi espérate un ratito a mi no me estén mirando que no va a ser ninguno de un recio porque yo yo me veo un metro sesenta y siete y si el taco donde está mi pajarito se me ha perdido mi pajarito donde está mi pajarito mi pajarito no es el que le dice donde están los duendes donde están los puestos es que está un poco enfermo no le tienes que decir no le tienes que decir a él que es un duende porque él es el presentador del club en la mañana no yo quiero él cree que es alto él cree que es alto pero vamos a la prueba no 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 a ver yo me rehuso a hacer uno por favor negra nieves vengo de un cuento en los cuentos negra nieves en los cuentos todo se permite los duendecillos son de un metro cincuenta para abajo yo mío un metro sesenta y siete compañero pero puede ser que entre tú y yo vamos a producir muchos más duendecitos bueno puede ser puede ser riquillita bien la verdad que tiene franquilla alta sí la verdad perdón te estoy escuchando bien salio mi duendecillo está un poco brinqueñón yo sí vaga vamos con ti mientras a mí no me va a estar midiendo a mí no me va a estar midiendo por si acaso pero ojo que tú me puedes ir buscando por acá también así me ha operado la oreja ¿dónde están mis orejillas? por favor me pueden pasar me pueden pasar mis orejas así tenía las orejas así tenía por gusto te operaste las orejas las orejas las orejas las orejas las orejas las orejas está perfecto está perfecto mi dueña me hagan bien las orejas me gusta tu dueña por favor me pueden conseguir un traje ¿qué traje? ¿qué traje? yo no me voy a hacer yo no voy a hacer su venido un traje un traje para este dueño ¿qué traje? ¿puedo darle una manzanita? no yo puedo conseguir el traje para él ¿qué traje? por favor ¿qué? ¿usted como eres mi adoro? sí, sí, sí apoya ¿dónde está mi pájaro? ¿dónde está mi pajarito? ¿dónde está? ¿qué se le perdió? ¿qué se le perdió? es que se me ha perdido un pájaro mi pajarito aquí está chicas dejemos a Negra irme bailando por favor ok, ya, ya ahora sí, a ver sí ven para que todo sonríe al despertar en Navidad en Navidad cosechas de ilusión en Navidad para que todo sea un solo corazón en Navidad para que el frío se llene de calor en Navidad para que no me equivoque de cantó dime, dime niño, ¿de quién eres? todo vestido del banco dime niño, ¿de quién eres? todo vestido del banco se vuelve todo un caos se vuelve todo un caos a veces a veces no siempre pero ahora ahora mi querida Maga hay una excelente opción y es el Cyber Monday y por eso justamente nos acompaña Germán y Leonardo Germán representantes de la Cámara de Comercio Electrónico y también Leonardo y Germán de la Cámara de Comercio justamente vamos a hablar del Cyber Monday primero expliquemos a la audiencia qué es específicamente el Cyber Monday mira, el Cyber Monday es una iniciativa que nace en el año 2012 ya son cientos y la seguridad por sobre todo para transaccionar en línea aquí en el Ecuador pero la Cámara de Comercio Guayaquil arranca esta iniciativa con dos comercios una aerolínea y una telefónica y actualmente ya para este año estamos contentos cerca de 100 tenemos aquí 100 comercios para este año en el 2018 vendieron cerca de un millón de dólares en el Cyber Monday es mucho más que eso en realidad solamente solamente un comercio vendió cerca de dos millones el problema en un día el problema que hay con eso es que todavía las marcas tienen mucho sigilo de dar la información de la venta propiamente dicho dan información del tráfico y el tráfico pues realmente es inmenso esos días y la privada la información es que en ese día se logra vender el equivalente a un mes de ventas realmente puede hacer el cambio de si el año fue bueno o malo para las marcas por ende las marcas hacen un esfuerzo muy grande para dar descuentos muy especiales a este segmento de mercado que ya tienen identificado que tienen una preferencia por el canal online o no presencial en el caso de por ejemplo yo soy pésima para comprar por internet le digo la verdad hoy siempre me sale algo mal pero lo que vamos a ver vamos a darle un curso pero me pasa tal vez porque en la rapidez uno no o sea en la falta de tiempo pero cuando te sientas tú dices bueno y ahora qué lugar es seguro y qué lugar no es seguro porque también pasa con esto de las clonaciones de las tarjetas entonces ahí como la cámara de comercio funciona con este sistema electrónico a ver vamos por partes el tema de las clonaciones de las tarjetas nunca se da digitalmente siempre se da en el mundo físico probablemente lo que sucede es se da en el mundo físico y se aplica en el mundo no presencial eventualmente entonces un poco para tenerlo claro lo que hacemos nosotros como cámara es validar que las empresas que están participando en este evento aplican las mejores prácticas ya entonces tienen todas las mejores prácticas a nivel de seguridad a nivel de procesos a nivel de servicio al cliente y eventualmente se les da ciertas recomendaciones para la experiencia de usuario probablemente lo que a usted le pasa es que cuando ha comprado o lo hace un poco al apuro sin una lista igual es bueno hacer una lista cuando uno tiene tantas cosas en la vida que comprar yo todavía soy de la época de la agenda y el papel cuando uno va todo año y se sienta al frente de la computadora sabiendo lo que va a comprar en cualquiera de estos locales y le puedo garantizar que la venta va a ser muy fluida muy cómoda muy fácil Leonardo perdón que te interrumpo aquí pero justamente ahora que estamos avanzando y dices vamos por partes es bueno explicarle también a la audiencia cómo compro online porque mucha gente no tiene la cultura de la compra online muchos de pronto por ahí utilizamos ciertas aplicaciones en la que de pronto no nos ha ido o no hemos tenido una buena experiencia cómo va a ser el Cyber Monday este 1 y 2 de diciembre y me va a mirar la confianza de me dices me pongo frente a una tienda cómo me pongo frente a una tienda en qué momento cómo bajo cómo es el procedimiento más o menos excelente dos cosas uno es 2 y 3 es lunes y martes 2 y 3 exacto ok la otra cosa es es bastante es bastante sencillo las maneras como se pueden comprar antes existía aquel paradigma que en una venta no presencial solo se podía comprar con tarjeta www cybermonday.es y ahí están todos los comercios participantes en el comercio participante que yo tenga o que me ofrezca el producto que yo quiero hago clic me voy al comercio y ahí hago una experiencia de compra bastante sencilla importante mencionar y gracias por la pregunta es salgamos del paradigma de pensar que la venta online es solo con tarjeta de crédito o débito la venta online puede ser pagos en efectivo y demás entonces cuando se procesa con tarjetas de crédito los procesadores de pago son exigidos por los entes de control de tener seguridades extremadamente robustas no visibles para el tarjeta viente porque son muy transparentes pero tengan la confianza que son extremadamente seguras y simples la mayoría de las marcas también valiéndonos un poco de su ejemplo de su problema que compra lo que no necesito no quiere tienen políticas muy claras para el tema de devoluciones no es o sea ni siquiera si llegase a tener un problema con el producto o no necesariamente es el producto que usted requería las marcas tienen políticas de devoluciones muy establecidas y por qué lo tienen porque muchas de estas marcas son marcas que ya tienen una tradición muy grande y de muchísimos años en el país y no van a poner en riesgo su reputación por una venta o por un mal servicio con un cliente y me gustaría perdona que te interrumpa pero me gustaría complementar lo que cuenta Leonardo el ecuatoriano ya está perdiendo el miedo a transaccionar en línea dos datos dos datos importantes cuando arranca el Sire Monday en el 2012 tuvimos solamente 13 mil visitas el año pasado en las dos ediciones que hicimos superamos el medio millón de visitas eso significa que medio millón de personas entraron a visitar el Sire Monday buscando muy buenas opciones y literal vamos a encontrar muy buenas ofertas si tenemos descuentos de hasta el 70% en pasajes avión en tours en joyas en todo lo que tú puedes lo más interesante ahora hay una línea de emprendedores también exacto a eso voy lo más interesante es que más del 70% de las marcas que están participando son emprendedores que ellos están viendo una oportunidad para poder incrementar sus ventas chéverísimo entonces ya lo saben el Cyber Monday 2 y 3 de diciembre totalmente seguro y muy amigable para los usuarios 12 de la noche empezando la voy a estar monitoreando la voy a estar monitoreando uy dice es la de la televisión súbele bájale el descuento eso vamos más envío gratis envío gratis otra cosa otra cosa muy importante es pueden entrar desde hoy ya al sitio Cyber Monday.es pueden registrarse ya están las marcas que están participando todavía pueden entrar más marcas de hecho hoy estábamos ya confirmando con otras marcas muy interesantes y se pueden registrar para dos cosas para participar en premios espectaculares y la otra es para conocer qué tipo de tiendas va a haber eso por eso la segunda y la tercera es que puedan recibir por mail de primera mano las ofertas a medida que se van conociendo entonces muchas gracias un poco gracias Leonardo gracias gracias a ustedes de forma completa así que aproveche el 2 y 3 de diciembre para que usted también pueda hacer sus compras o lo que tanto han necesitado muchas gracias por acompañarnos el día de hoy gracias a ustedes muy amables y ahora sí doña Sari acá está su negra nieve que se encuentra en un dilema completo lleva más de 45 minutos en este programa y se ha encontrado un duendecillo de navidad ¿dónde está mi pájaro? mi pajarito ¿dónde está? ay Dios mío tu pájaro siempre lo tiene metido aquí ya ya Sari pero yo creo que vamos a empezar a buscar a nuestros duendecillos pajarito no te pierdas pajarito vamos vamos si quieres te ayudo te acompaño por acá vamos por aquí tenemos acá hay un pequeño duendecillo un pequeño duendecillo tenemos acá este que está aquí venga ha comido crecimiento ¿qué le dio balanceado? ¿qué? esta vez ¿qué tal mi duendecillo? doña Sari no le entra la oreja no 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 ese no ayúdeme ay me dice que por aquí voy a encontrar un duendecillo no le queda 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 está acá acá oh este sí es un duendecillo y está vestido está confinado este duendecillo ya una oreja ya la tiene vamos a ver duendecillo bendito dé mi tormento en este momento te ponemos la oreja ¡se lo cagó! ¡ay patria mi segundo duendecillo! y está completo estoy tan feliz vamos a seguir buscando otro acá está pero es que este duendecillo está trabajando saquémosle al duendecillo a ver duendecillo ahí está ¿tienes permiso de papi? quedate tranquilo en mi cuento todo es posible ¡oh! que tierno mi duendecillo foto foto para que lo apruebe papá nuevo ¿dónde está? ahí está mi segundo duendecillo estoy tan feliz vamos a seguir buscando a esta cámara vamos a pedir me dicen que en el switcher hay otro duendecillo este parece el duende el duende contín ven 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 acá está acá está este encontré a otro duendecillo aquí está este es un duendecillo es un duendecillo este duendecillo le duele un poco la oreja pero ahí está ahí está vas a tener trabajo vas a tener trabajo un duendecillo cuénteme ¿dónde está mi pájaro? ¿dónde está mi pajarito? ¿dónde? ¿dónde está? me ha dicho mi pajarito que ya tengo tres tres duendecillos duendecillo ven para hacerte la prueba ven por favor aquí está si sabe cantar y bailar por favor ¿dónde está sonido? queremos una música para el duendecillo aquí está ahí sí se está me voy camino de bebé sí me dé sí me dé voy camino de bebé sí me dé sí me dé voy camino de bebé sí me dé no más no no está aprobado Está aprobado mi duendecillo Mi duendecillo número 3 En este momento Me dice mi pajarito que no se ha perdido ¿Qué me dice? Sí, sí, sí Ah, acá el sonido Perdón En el cuente, mi rica Venga El sonido, hay un postulante que ya tiene la nariz incorporada Vamos a buscar a nuestro cuarto duendecillo Me dice que es tierno y amoroso Estoy tan emocionada Dice que si no te hace ver el sol, te hace ver la luna Venga, el nieve se está cumpliendo su objetivo Es por acá Es acá Acá hay uno, dice Oh, oh, no Encontré una pequeña duendecilla Déjame medirla Aquí está Mira, tanto maquillaje más para que haga de hecho Uy, hasta me sobran las cintas Aprobada Vamos a ver Vamos a ver Vamos a... Es un trabajo anual Vas a ganar mucho dinero Y sobre todo vas a dar mucha alegría Ahí está Para terminar Un bailecito Una canción ¿Dónde está? Sonido, por favor Música navide Música navide Ahí está Con mi burrito Para darme Pues a mí no te da Viviré Viviré ¿Qué es eso? Mi bendecilla es hermosa Vamos a seguir ¿Dónde está mi pájaro? Mi pajarito ¿Dónde está? Acá está Vamos, vamos Es que es tremendo Vamos, vamos Acá Tu caña no Es que tiene la nariz ¿Dónde está? Acá, acá ¿Dónde está? Es una mezcla de pinocho ¿Dónde sigue? ¿Pinocho por mentiroso O por la nación? Estoy emocionada Estoy En cama De nuevo duendecillo Ecuador no se pierda este rostro Vamos a hacer la prueba final El duendecillo está casi perfecto Solo le falta la pu... Ahí Ahí está mi duendecillo Lo que pasa es que este duendecillo Está perfecto Tiene buenas orejas Y buena nariz Y los diez Y los diez Mientras Buscando a más de mis duendecillos Para llegar a los siete Nos vamos a una pequeña pausa Y ya regresamos El pajarito, el pajarito, el pajarito ¿Y dónde está mi pájaro? El pájaro, ¿qué le coló? El pajarito ¿Dónde está? Chá, chá, chá Porque resulta que nos encontramos ya con la parte del emprendimiento Y justamente nos acompaña el día de hoy Boris con su marca The Maker Side ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mi amigo Boris, un gustazo tenerte acá en el Club de la Mañana Cuéntanos por favor ¿Cuál es tu emprendimiento? Bueno, realmente nosotros empezamos en agosto del año pasado Con ese emprendimiento Queríamos darle a cien Recién en agosto Realmente queríamos darle un concepto distinto a la repostería Queriendo siempre enfocarnos en los detalles Es lo que nos especializamos a día de hoy Perfecto ¿Y a quién no le gusta el dulce? ¿Quién es un detalle? Perfecto Un, de pronto a la novia Ahora tiene los amigos secretos Viene un detalle súper bien Boris, cuéntanos un poquito Detállanos un poquito que tenemos acá ¿Qué es lo que estamos viendo? Por supuesto Durante esta temporada navideña Hemos sacado dos productos muy especiales Tenemos las nevadas ¿Qué son ellas? Efectivamente son galletas de limón y chocolate Tenemos que abrir la bolsa Por supuesto A mí tenemos que probar Recuerdo porque aquí te vamos a decir Qué tal está el emprendimiento Esta se llama las nevadas Exacto Estas acá son de limón Te cuento realmente estas dos recetas Fueron de muchísimo trabajo Pero creo que pudimos conseguir lo mejor Receta propia Así es Al igual que todas nuestras recetas Voy a probar antes que se me cole Dolenzari Y Magacha Magacha lleva una borda adentro Y dice Dulce está metida aquí Me llamaste Me llamaste Tienes que probar ¿Qué tal? Tienes que probar Magacha La broma es la tuya No se está suerdito Oiga ¿Qué más? ¿Qué más tenemos hoy? Bueno también Estas son las nevadas de limón Ahora vamos con las de chocolate Nevadas de chocolate Toma asiento Maga Toma asiento Maga Toma asiento Oiga Más o menos ¿Cuál es la receta secreta De las nevadas de chocolate? Realmente lo complicado Es la receta específica ¿Qué quiere decir esto? Cada detalle cuenta Ok Las temperaturas Las medidas Y más que nada El tiempo que tomó Ver las gramos exactos Para esta receta Algo que a mí me lleva Bastante la atención Son estos alfajores Que vemos acá Boris ¿También lo vas a probar? También Oye Tenemos que probar Todo Maga Déjame darle cafecito Que se mató la Maga Cafecito Porque Boris Nos está contando Su emprendimiento Mi querida Maga ¿Quiere café Boris? Por favor La presentación Me parece muy bonita Por otro lado Tenemos esto de acá ¿Qué son? Los alfajores de brownie Esto nació Cuando estuve haciendo Las pruebas Para empezar el emprendimiento Ok Se me extraviaron Los cortadores cuadrados No los encontraba Así que empecé A cortar con los circulares Y pues ahí Graneando un poquito Salieron los alfajores O sea Pensabas hacer brownie Efectivamente Se le perdió El cortador cuadrado Dijo bueno Tenemos el redondo Y le salió un alfajor Me voy a salir Recursivo Recursivo Bueno Por acá tenemos Mi producto estrella Realmente A ver Se le miró hasta roja Maga ¿Qué tal esta receta? Espectacular Espectacular Bueno y esta la tenemos Vistando en estas dos presentaciones En esta que estamos viendo acá Efectivamente Oye y que bonito Mira para Jefa Por si acaso Llega Para usted Con todo el cariño del mundo A mi amigo secreto Oye Alguna tienda virtual O tienda física Boris A día de hoy A día de hoy Utilizamos únicamente Las redes sociales Como medio de venta Realmente nos ha ido muy bien En esto Y bueno Seguimos avanzando Ay que chévere Así es ¿Cómo se llama ¿Cómo se llama la cuenta? The Baker Design Este Bueno pueden encontrarlo En Instagram O Facebook T-H-E-B-A-K-E-R-Y-S-I-D-E Espectacular Igual en pantalla Pueden encontrarlo Y estas que estamos aquí Las últimas que tenemos ya Estas acá Bueno en particular Mis favoritas Realmente Es una presentación Bastante sutil Se abrió Se abrió Vamos a probar la última ¿Son tus favoritas por qué? Por la presentación Realmente estos muñequitos También son en conjunto Con otro emprendimiento La idea es siempre Dar ese apoyo entre nosotros Y bueno Hemos trabajado muy duro En estas cajas Y la verdad ¿Qué tal la receta? Un detalle espectacular Un detalle muy bonito Y la receta Pues realmente Sabe espectacular Te felicito Gracias Con esto nos vamos a la pausa Pero ¿Cuántos duendes Faltan de encontrar Negra Nieves? Tengo un dilema Con Negra Nieves Porque le falta uno Solo me falta un duendecillo Hemos recorrido todo el canal Y ya no hay más duendes No hay más duendes Pero ¿Por qué no hay Twitter? Sí, ya sí Falta un duende Yo creo que Doña Sari no me esté mirando Ya hemos buscado en todo el canal Y solo me queda Falta un duende No, no ha buscado en todo el canal Ven acá Yo le voy a enseñar un duende Ven acá Vamos Freddy Ese vende ya está viejo Le falta un duende Te vas de cabeza, ñaño Le falta un duende Oiga, el más pequeño de todos ¿Dónde? Y este ya tiene las orejas incluidas Por si acaso ¿Cuál? Vamos a buscar No, por acá, Blanca Ven acá, Negra Nieves ¿Dónde está? ¡Mire esto! ¡Dúende está perfecto! ¡Mire este duende! ¡Está mal anotado! Parate un ratito Míralo, por favor, Negra Nieves Ahí está ¿Dónde está su cinta? Viste ver la cinta ¿Dónde está la cinta? Ahí está Ahí está Del mismo porte Dice el tenerebido Llegando Suelta el copete Vamos a ver las características Las características Mira, orejas Ha trabajado bastante Mira, mira las ojeras Mira esa nariz Mira ese perfil Ahí está No, pero yo te quiero a ti ¿Por qué? 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 No te quiero a ti Celebremos juntos la ocasión Mi querida Negra Nieves. Así es. Tenemos un invitado especial. Sé que viene de un cuento muy lejano. ¿En serio? Así es. Pero por si acaso, no es ni un enano ni es su pajarito. No. No es mi pajarito. No es su pajarito. ¿Quién es? Es un artistazo que nos acompaña hoy en el club de la mañana, mi querida Maga. Pero canta como un ángel, déjame decirle. Entonces, Gustavo Lalo. Bienvenido al club de la pasada. Gustavo, qué gusto tenerte por acá. A la sombra de los ángeles. Sabemos que me gustó. Gusto yo. Te presentamos a Negra Nieves. Está... Ha venido un día especial. Así es. Me dicen que viene de un cuento muy lejano. Sí, algo... Pero me da mucho gusto estar con todos ustedes. Gracias, gracias. Me gusta el nuestro por tenerte acá. ¿Vas a estar en la tele? ¿Todo gustavo? No. ¿No? Este... Voy a estar el día viernes en el Hotel Sheraton. Ok. Estando con Roger y Max. En La Peña. Junto con La Peña. Y este... Y el día sábado 7 voy a estar en las tablas. 7 de diciembre. De diciembre. Chéverísimo. Es como una peña musical donde va a estar Roy. Te damos bienvenida. Sí, aquí está Roy. Roy. El internacional Roy con nosotros. Un aplauso para Roy. Roy siempre está con nosotros. Seguro que aguante el de Roy cuando viene a hacernos cantar. No, y normalmente cuando trabaja aguanta mucho. Pero yo creo que hoy los que salimos al escenario tenemos que salir a eso. A entregarnos, a dejar y que ese trabajo genere otros trabajos. Así es. Básicamente. Es verdad, es verdad. Y a ti te gusta. ¿Cómo celebran la Navidad en México? En familia. Tengo la fortuna de todavía tener a mis papás juntos, vivos. Tengo una hija de 17 años. Entonces, pues bueno, normalmente lo paso en familia. A veces estoy con mi novia, a veces no, pero creo que para mí lo más importante es recuperar a los familiares que de repente andan ahí un poco solos. Aprovechar estas fechas. Claro, hay que juntarse. Hay que juntarse. ¿Tienes alguna tradición familiar, por ejemplo, que hagas en Navidad o en fin de año? ¿Algo que tú utilices o que te gusta hacer esas fechas? Pues mira, normalmente vamos... Yo no soy mucho de ir a la iglesia, creo en Dios, pero sí procuramos ir unas horas antes de que termine el año a dar gracias. Ay, qué chido. Eso es... Digo, porque igual yo viajo mucho, entonces lo de la maleta no me funciona. O sea... ¿Las uvas? Tengo novia, entonces no me pongo calzones rojos. La sopa de lentejas, esa normalmente sí hay. ¿Esa no lo había escuchado? ¿Cómo es lo de la sopa de lentejas? ¿Para qué es? Pues no sé, pero supuestamente es abundancia. Es abundancia. Las lentejas igual se utiliza la resta de la lenteja. Aquí en Ecuador no se utiliza tanto la sopa de lentejas, pero sí tener la lenteja en un frasquito y el arroz. Claro, sí, son como costumbres universales, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. ¿Qué nos vas a cantar el día de hoy con Roy? Les voy a cantar una canción que se llama Por Volverte a Amar y un pedacito de princesa. Por esta princesa que tenemos el día de hoy, es un cuento de hadas. Muy bien. Señoras y señores, con ustedes. Gustavo Lara. Muchas gracias. Gracias. Si pudiera el viento devolverme lo que se llevó, si supiéramos acaso qué fue lo que sucedió. Solo sé que estoy pensando en ti, tal vez también estés pensando en mí. Todavía puedo verte sonreír, sabes que te echo de menos. Es difícil explicarle al corazón, siempre que se impone la razón. Simplemente por volverte a amar daría media vida, por volver a estar contigo noche y día. Por besarte y abrazarte sin control, te extraño tanto amor. Si supieras cuánto te amo, correrías a mi lado. Porque la melancolía se respira entre mis brazos y hace lenta la agonía de quererte y no tenerte junto a mí. Te siento como yo. No sé ni siquiera cómo fue. En la escalera del adiós, cuando por mi corazón eras ya un recuerdo gris, tan alterado como tú. Más agitada más que yo, ninguno se atrevía a hablar, nos mirábamos sin respirar. Más agitada más que yo, ninguno se atrevía a hablar, nos mirábamos sin respirar. Más agitada más, rubia mucho más, súper atractiva como estás. Sé cada lunar, cada pliegue que hay, en tu geografía como estás. Amor Más agitada más, rubia mucho más, súper atractiva como estás, princesa. Amor Gustavo Olada, en el Club de la Mañana, mi hermano, un gustazo tenerte acá. Muchas gracias. Nos recuerdas el evento donde vas a estar, Roy, con Roy, ¿no? Vamos a estar con Roy y Max en el Sheraton este viernes a las nueve de la noche. Y el 7 de diciembre también. 7 de diciembre en las tablas. Perfecto. Perfecto. Imperdible. Un gustazo tenerlos acá, un honor en el Club de la Mañana. Gracias. Nos vamos con mi querida Maga. Saludos a Max que no se levantó. Muchísimas gracias a mi querido Gustavo Lara que está cantando pero con Roy también, así que no se la pueden perder. Ahora Mónica Puente nos acompaña el día de hoy porque es una amante de la naturaleza, pero sobre todo en las plantas. Y en este caso las suculentas que se ponen tan, se han puesto tan de moda, han existido toda la vida, pero han agarrado como su auge ahora. Sí, ahora está por todo lado. Y bienvenida Mónica. Muchas gracias. ¿Qué nos van a enseñar el día de hoy? Bueno, les voy a enseñar los famosos arbolitos navideños con suculentas. Sí, estamos en la época, así que podemos hacer muchas cosas con suculentas, incluidos los arbolitos de Navidad o regalitos decorados navideños para regalar, para esos... Aceteritos, terrarios, hay como todo una... Con todos esos compromisos que tenemos ahora, nada más lindo que regalar una plantita. Es verdad, es verdad. Y ahora, ¿cómo logramos hacer este arbolito? Bueno, estos arbolitos son bastante sencillos, pero toman su tiempo, ¿ok? Entonces, mira, te he traído aquí como el paso a paso. Primero, hacemos una estructura con este alambre que le llaman alambre de gallinero. Ajá, de la malla de pollo. Malla, exacto, esta mallita. Ok, y eso lo rellenamos con spagnum, que es nuestro musgo súper flexible y que es un sustrato también para muchas plantas, inclusive la suculenta, ¿ok? El spagnum es muy maleable. Entonces, podemos utilizarlo para rellenar diferentes estructuras y no solamente puede ser arbolito de Navidad. Puede ser una bolita, un rectángulo, dependiendo de lo que quieras. Exactamente. Exactamente. Entonces, bueno, una vez que ya esté así, yo ya les he traído este que está completo y este que está a medio hacer. Como verás, de la parte de adelante está bien, pero la parte de atrás está vacía. Correcto. Correcto. Entonces, vamos a trabajar con unos pequeños esquejes. Esquejes es cuando tú cortas de una planta grande un pedacito, ¿ya? O sea, esta sería una planta grande. Esta es una planta completa, exactamente. El esqueje es este. El esqueje es como, claro, la planta grande, tú le cortas un pedacito, es un esqueje. Ya. No es un hijo necesariamente, pero es un pedacito de la planta. Es la manera más fácil de reproducir las suculentas también, ¿ya? Porque cortas un esqueje y lo importante es que lo dejes secar y que se haga callo, que es en realidad decir que está cicatrizando la herida, ¿ya? Y una vez que ya tienes todos tus esquejes listos, que eso debes hacerlo con unos dos o tres días de anticipación, vamos a proceder a ponerlos en el arbolito. ¿Qué utilizamos? Utilizamos estas grapitas. No sé si las pueden ver, las voy a poner ahí. Estas grapitas de metal. ¿Qué las haces? Compras alambre y haces estas pequeñas grapitas. Ajá. Y la vas poniendo en el... Déjame, ¿dónde está? Para ver. Así que se vea. Ahí sí. Ya. Pones ahí en la... En uno de los... De los quiebres. Entre el tallito. Ajá. Pones la grapita sin lastimar. Ya. Con mucho cuidado porque si te vas muy fuerte, sí la puedes romper. Hay algunas que son muy delicadas. Hay otras que son más fáciles porque tienen un tallito como larguito. Entonces ahí nada más le sacas las hojitas de la base y lo puedes introducir. La idea es que poderla sostener entre el alambre y el... Exacto. Exacto. Es pagno. Es un musgo. Ajá. Entonces, ¿qué sucede? Esto con el tiempo va a generar raíces. Ah. Y se va a enraizar y va a comenzar a crecer. Este adorno no solamente dura la Navidad. Es un mensaje que estoy haciendo de suculenta. Es como... Exactamente. Estás haciendo algo vivo, un arreglo vivo de suculentas en forma de arbolito de Navidad. ¡Me encanta! Y ahí, ¿qué le... Por ejemplo, en estas de aquí... Oye, ¿esto cómo lo pongo? Ya. Estas, por ejemplo, siempre tienes que buscarle como la... O sea, los arbolitos navideños es como un accesorio como para la ocasión porque es la época. Exacto. Después se los puedo sacar y dejarlo. Pues, exactamente. Por eso... También se puede utilizar silicona. Ya. Ya. La planta no se muere. Hay mucha gente que dice... ¡Ah! Silicona la vas a matar. No. La planta no se muere. Simplemente ya pasa la fiesta y la sacas suavemente y la pones en tierra y eso sigue creciendo. Exactamente. Es decir, que si tienes suculentas en tu casa, puedes hacerlo y después de la Navidad Me encanta. Sacas... Sacas el... Las suculentas y las vuelves a sembrar sin problema. Con todo y la grapita. Y así... Uno las va ubicando y les puedes poner las luces de hadas, que eso también es bastante fácil de conseguirlas. Y aquí en el caso que esos son como unos pequeños terrarios pero sembrados. Exactamente. Esos son para regalitos, para ti mismo, para tu casa, para decorar. Son súper flexibles. Y fáciles de mantener, que lo bueno es que esto es una plantita que se usa la regala. No requiere de que tenga todo el día 24 horas estar pendiente. Sino unos cuidados específicos pero son mínimos porque son unas plantas que son bastante resistentes. Y eso para regar simplemente le pones agua aquí en la base, el spagnum absorbe y ya. Y ya eso es todo. Y ya eso es todo. Me ha encantado. Muchísimas gracias, Mónica. Ahí están los datos de Mónica del Instagram donde usted los puede conseguir, que además va a estar justo en el Instagram de RTS, que es RTS, que es bajo el TUMC. Aquí están los datos de Mónica. Y ahora sí, nos vamos con... Ay, doña Sari y Negra Nieves, que no sé en qué se hallan con Jorge. No me van a convencer. No me van a convencer. Este es el traje perfecto para mí. No me... Es que... Un cinturón. Pero por favor, doña Sari, ¿por qué me ponen a mí como...? ¿Qué es este traje? Está hermoso. ¿Por qué? No me van a convencer. Mira, qué dulzura. Me queda lindo, Mónica. Me queda lindo. Es que mi pajarito me dijo que eras tú. Doña Sari, tú estás al lado. ¿Qué le dijo su pajarito? Que eras tú el elegido. ¿Sí? No, no. ¿Dónde está mi pajarito? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi pajarito? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se le pegaba. Él me dijo que eras el elegido. Acá está. Ahí está su pajarito. Ahí está su pajarito. ¿Vemos? Él dice que tú eres el elegido. Vamos a rezar al pájaro. Pájaro chismoso. Déjeme escuchar al pájaro. No le pongas todavía. No le pongas todavía. ¿Qué dice el pájaro? Que le... Sí, ve. Sí. Que siga buscando, dice. Que siga buscando. Que siga buscando. Te queda muy largo. No, no, no. ¿Cómo que muy largo? Mira. Lo bueno de esta misión es que vas a trabajar con Papá Noel para dar mucha alegría. No te puedes dar para eso. El damar va a estar esperando por ti. Papá Noel quiere... Papá Monar te está esperando. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Yo no... Pero pruébatelo. 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 Para ver si realmente... Verá que no me va a quedar... No me va a quedar ni en ese traje, ah. Ha aceptado nuestro duendecillo, el único. No he aceptado todavía. Están esperados. Acéptalo. Te ayudo a cambiar la ropa. No, doña... A ver, a ver. Ahí está completo, las orejitas. Sobre todo. Pero yo le voy a decir... Yo le voy a decir... Los duendes son... Son pequeños. Yo no soy... Yo no soy enano, como usted dice. No, pero tienes que hacer un sacrificio. ...enano más perfecto que he encontrado. Qué es, perfecto. No pude gastar. No gasté en nada. Ya tenía la nariz grande. Es luna. Sí. Ahí está. Yo creo que ya... ¡Aceptó! ¡Ha aceptado! Mi nuevo duendecillo. Te ayudo. Doña Sari, usted no me va a ayudar. Te ayudo a poner el pantaloncito. No, porque me boté ahorita en toda la ropa, pues. Ah, ya voy. Ahí voy. Doña Sari. Doña Sari. Venga para acá. Mientras... Mientras él se va... ¿Dónde está el pájaro? ¡El pájaro! ¡El pájaro! ¡El pajarito! ¡Se me ha perdido el pájaro! ¡Mi pajarito! ¡Ay! ¡Vamos a un corte comercial! ¡Mi pájaro! ¡Mi pájaro! ¡Ya, ya, ya! 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 ¡Ya, ya, ya, ya! ¿Y saben? Pues ahora todo el mundo está en esta preli navideña. ¿Por qué le decimos preli? Porque están en todos los preparativos. Esas pequeñas cosas que estamos buscando para renovar, de producir daño a algo, pero tu presupuesto está un poquito ajustado. ¿Qué les parece si decidimos dónde se encuentra Sol? ¿Dónde puede buscar soluciones para todos nosotros en esta época navideña? Veamos. Bueno, y como Negra Nieve me dijo que yo tengo que estar buscando a los otros amigos míos doendecitos, yo he venido a la Feria Navideña para ver si los he encontrado por acá. Doña Mireya Solís, presidenta de la Feria Navideña. ¿Dónde estamos ubicados para que mis amigos del socio de la mañana puedan venir a buscar los diferentes adornos para sus hogares? Buenos días, sí, estamos ubicados aquí en la avenida Francisco de Arellana, frente a las piscinas de Orden Delgado. ¿Qué es lo que podemos encontrar acá en la Feria Navideña? Aquí encontramos todo lo que es arbolitos, luces, adornos, mallas. ¿Y los duendes también están aquí? También están aquí los duendecitos. Más importante, mi querida Mireyita, es los precios. Los precios varían dependiendo del tamaño, me imagino también la calidad de todos los diferentes artículos que vemos acá. Claro, tenemos de todo precio, precios cómodos y también tenemos al que lleva así por bastantito, le hacemos un descuento del 5%. ¿Qué es lo que se está utilizando en este 2019 en cuanto a la decoración? Ahorita en las decoraciones se están utilizando bastante los muñecos y los patas largas que están aquí afuera. ¿Larga? ¿Qué es eso de los patas largas? ¡Ah! Eso. Y en las casitas. Estos son musicales. ¿Estos son musicales? Sí. Estos son musicales. ¿Eres musicales? Vamos a ver. Estos son musicales. Igual eso. Mira. En la bulla, claro. ¿Eso se los puede utilizar dentro y fuera de la casa también? Dentro y fuera de la casa, sí. ¿Eso es novedoso en este 2019? Novedoso de este año, sí. ¿Cuánto cuesta, muñeco? Esto es de aquí 15 dólares. Y hacemos ahí el trío, le dejamos hasta en 38 dólares. ¡Wow! ¡Oh, me gusta! Y bueno, si tengo 35 en mano, también me los coge. Claro, ¿por qué no? ¿Cuál es el horario, Mireia, de acá en la feria? Aquí atendemos de 7 de la mañana hasta las 11 y media de la noche. ¿Lunes a domingo? Tenemos parqueaderos, de lunes a domingo. Tenemos parqueaderos, tenemos guardias, tenemos seguridad aquí para que vengan aquí a la feria navideña. Yo me voy a quedar aquí viendo las luces porque eso es lo que me gusta y todos los años se queman, Mireia. Así que me tienes que hacer una rebaja ahorita. Bueno, ahora me voy a quedar viendo los adornos y voy a buscar a mis amigos los duendes. Hasta ahorita no los encuentro, pero lo voy a buscar, ¿ya? Oye, me encantó eso. Mireia, que bellos los nacimientos. La verdad es que aprovechen, mire que estaba diciendo que están de las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche para que usted pueda ir. Y si de pronto quiere comprar algo o incluso regalar algo navideño, ese es el lugar. Pero ahora sí, la sexta etapa de la alborada. Ahí es, ¿verdad, jefa? Sexta etapa menos. Sexta etapa de la alborada para que usted pueda aprovechar e ir a la feria. Ahora sí, llegó el momento de darle la despedida a nuestro auspiciante. Sopa Magui, rompe la receta. Muchísimas gracias a nuestro auspiciante. Y bueno, ustedes vieron que Blanca Nieve, perdón, Negra Nieves, disculpenme, Negra Nieves estuvo buscando hoy durante todo el programa. Tenía sus 6 duendes y encontró el séptimo. Ya lo encontramos y está listo y presto para entrar. ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! Oye, escucha, no está. ¡Ah! Mi, mi... Aquí está el pajarito. ¡Ah! Yo te voy a preocupar que vaya a comerse una manzana de esas, pero bueno. Y el pajarito dice que ya hay que presentar a mi séptimo duendecín. ¡Ah, ok! Oye, así son ustedes. ¿Cómo lo ponemos? No sé, ¿cómo se llama? El brinquillo erótico. ¿Cómo? ¿Cómo? El cuco. ¿Qué dijo? El travieso. El travieso, pero es que él mismo está diciendo su nombre. Sí, es que él tiene la potestad por ser el séptimo. El gruñón. Decir su nombre. ¿Qué dijo? El gruñón. Bueno, y ahora lo tan esperado. Mi número 7 de los enanos ha llegado. El gruñón se ha encontrado. ¡Gruñón! Con ustedes, mi séptimo duendecillo. ¡Ay, bravo! ¡Duendecillo mío! ¡Yeah, cabrilo! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Vamos! Si ve cómo ha sido la burla de ustedes el día de hoy, si ve. Para variar estos zapatos ni siquiera me han entrado, ni siquiera me han quedado. El pantalón está que me vio al atrás. En este momento quiero que entren todos mis muendecillos que he buscado a lo largo de RTS. Tráiganlo, tráiganlo. Tráiganlo, tráiganlo. Papá Noel está feliz porque ya la tengo a sus siete duendecillos. ¿Dónde está Brinquillín? ¿Dónde está? Ya no me ha llegado. Solo quiero aclarar. ¿Dónde está Brinquilla? Solo quiero aclarar que de todos los duendecillos es el más alto de todos. Sí, lo que es el más grande, el más bonito, el más guapito. Y el más bonito. Muchas gracias, nega nieve. Hasta oreja me ha puesto a mí. Me dicen que ya viene corriendo Brinquillín. Aquí llegó. Hablando, ¿eh? Mira, yo estoy el más alto de todos. Oiga, yo si estoy con mamá, le faltan tres aquí. Tienen permiso porque está trabajando. Ah, ah, ah. Ok, ok. Entonces cuatro está aquí. Yo quiero que nos tomen la foto. ¿La foto? Estoy tan emocionada. ¿O sea, tomándole una foto? Sí, sí. Fota, foto. No tiene mi trozo. Es falta luna. Es falta lunín. Es falta lunín. Es que luna no puede venir porque... Galito, galito. Es falta galito. Y Javier sí. Y Javier sí. Y Javier sí. Ahí están los tres. Ajá. Hay fotos mientras tanto con ellos. Ahí está. Los venenos adelante de gran nieve, por favor. ¿Dónde se los ve? Oye, ¿sabes qué? Papá Noel. Papá Noel. Está mordiendo. Papá Noel se los toplado. Ok. Mime bien. Que se los vean lindos con actitud de duendes. Pónganse sus orejas, por favor. Que el Papá Noel necesita duendes. Ya. Serios. Ok. Vamos. A la cuenta de uno, dos, tres. Qué felicidad. Ay. Otra. Otra pose. Ay. Qué linda. ¿Qué original que eres? De la mano así a la mano así. O sea, no sé. Este es el duendecillo más amargo que he conseguido. Este. Esto, porque yo... Más pegado, como que se quiere. Porque yo miro un metro sesenta y siete. Yo no soy... Más pegado, como que se quiere. Más todavía no. Más pegado, como que se quiere. Ahora, para sellar este momento tan hermoso, porque Papá Noel está muy contento, vamos a bailar con todos. Vamos a bailar. ¿Dónde está? ¿Dónde está la bailarina? ¿Y dónde está mi pájaro? ¿Qué? Mi pájaro. Mi pájaro. Mi pájaro. Mi amor. Rueda la música. ¿Dónde está mi bailarina? La bailarina ya te puedo, si no le pagan. ¡Sigan! Para que todos nos se hagan Navidad. En Navidad. Para que cada deseo se haga realidad. En Navidad. Para que el mundo sonría y despertar. En Navidad. Para que se abra la puerta y nos retiene. En Navidad. Para que el cielo se viste de color. En Navidad. Para que lluevas semillas del amor. En Navidad. Para que a los hombres nos campen un color. En Navidad. Para que cantes con más de una canción. En Soledad. ¡Dale, borriquito! ¡Dale, burro! ¡Dale, borriquito! ¡Dale, borriquito! ¡Dale, borriquito! ¡Vamos a beber! ¡Que mañana es fiesta y algo yo también! En Navidad.